Porque es lamentable, es lamentable lo que está haciendo el gobernador. Es realmente, es tan aferrado de que me quiere romper la cara, o por decirlo, o la madre me quiere romper la madre. Pero que ya basta, no se cansan. A mí no me hace daño, le hace daño a la gente con quitarme estos recursos. Pero voy a seguir luchando, y no me voy a dejar, no me voy a dejar. Ya se lo he manifestado, es demasiado, es demasiado, la verdad que es un abuso lo que ya está haciendo el gobernador. Piensa que me está afectando a mí, le está afectando a toda la gente, y no va a parar. Así va a seguir, él quiere que el ayuntamiento esté todavía más quebrado. Y me quiere destruir, a como dé lugar. Voy a seguir luchando, voy a seguir peleando. Lo único que sí le pido, que ella deje de fastidiar, porque no me está haciendo daño a mí, le está haciendo daño a la gente. Y eso es lamentable, lamentable de un gobernador, que realmente no le importa la ciudadanía. Me ha quitado muchísimo dinero. Lo que quiere hacer el gobernador es seguir apretando el ayuntamiento, y con su hijo, como son unas personas malas, maquiavélicas, que realmente no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. A ellos no les importa que con este dinero que me quita, pues yo no puedo estar haciendo obra. No quiere que el municipio le vaya mal, por intereses propios de él. Pero, en verdad, les voy a decir una cosa, yo ya no voy a hablar más del gobernador, del comisionado. Es más, darles más importancia. Que me dejen en paz, que me dejen trabajar. Hay muchísima gente que realmente tiene muchas necesidades en sus colonias, que dejen chambear. Ahorita tú estás viendo todas las obras que está haciendo, porque está planeando ya su salida. Y si tú te das cuenta, la obra supuestamente de Plaza de Armas, que dice que costó 100 millones de pesos, eso nos cuesta 100 millones de pesos. O sea, eso cuesta 7, 6 millones, pero que se gastó 100, por favor. Y así está haciendo con todas las obras, ¿eh? Todos estos recursos, a lo mejor hay unas que te van a decir que cuesta 10, cuando en realidad cuesta 2. Por eso está haciendo todas estas obras, pero a la desesperación. Que a lo mejor cuestan un millón de pesos y te dice que cuesta 20. Ya que deje trabajar, que deje trabajar y que se ponga, si él quiere ser el presidente, que es lamentable que el gobernador diga eso, pues que deje trabajar, que deje a la ciudadanía en paz. Si no está conforme, pues ya que se vaya. La verdad estoy bastante molesto con esta situación de este gobernador. Dejar que respete la autonomía municipal, para que otro alcalde y que el próximo gobernador que llegue respete la autonomía municipal. O sea, creo que esto es demasiado, ustedes lo están viendo, que este gobernador no me deja trabajar y me sigue quitando, me sigue quitando económicamente dinero al ayuntamiento, que entren dinero a las arcas del ayuntamiento para poder, que el ayuntamiento esté totalmente quebrado. ¿Pero qué le dices a los diputados, alcalde? Gracias. 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 Gracias.